sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción y otro episodio más por mi canal de youtube este servidor gemes snipes como todos me conocen y para los que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbanse a la página y prendan la campanita notificaciones y ahora nosotros vamos a estar haciéndole reacción al mvp team queso reyes mi gente lo subieron a la página de team queso oficial en su canal de youtube así que vamos a robarle contenido porque a mí me dicen robar contenido así que vamos a robar el contenido a ellos verdad vamos a tallearlo por si acaso y vamos a ver qué tal anda jugando reyes mi gente vamos a ver porque eso es lo que yo vengo a hacer ok se escucha nitsu déjame arreglar la pantalla acá rapidito también y la calidad papá toma oh my god no 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 nitsu y hermoso eso fue hermoso loco como comenzó como comenzó el día del vídeo ya le jodieron el buggy vamos a ver un poco de analización mientras estamos viendo la parte de edición que ustedes dicen impasible villero pero reyes va a llegar mañana busque ese cupé si pero no se escucha ni scream loco hablar será que juega muteado puede ser o será que esta es una de las primeras partidas que jugó con vinkes pero como quiera se estuviera escuchando el audio de aunque sea scream no que me jodieron los autos eso no hay bueno en el techo de eso saca el rifle de primero yo creo que vamos a ver par de tiros más hay que intentar alejarse del edificio porque los van a escribillar tienen que salir todos los del edificio de acá es un marrón para mí oh mira mira ese es el rey voy a salir de este segundo piso no hay visión de él no 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 es scream es scream es lo mejor que a ti seguro yo me voy a quedar jugando casi si yo estoy acá bien pero lo jugamos los chicos no tienen cover no? yo te veo con el humo yo te veo con el humo no 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 digo digo que no tengo más para tirarme después ok vení vení que te paso guarda guarda no caiga scream espero que si el piel atas espero que el piel atas no creo que si el piel atas solo si me toma la izquierda este humano tenemos 15 segundos si me toma la suya humano gregorio tu te acuerdas cual fue el primer evento en que reyes se le de tapo el primer evento donde reyes se destacó mhm así fuete yo creo que fue pmpl pero si vos tenes estos crismos hacemos la ventanita así no hace hace como 2 hace como 2 pmpl atrás loco reyes comenzó a explotar eso era con buluca recuerdo el equipo entero loco el único que nos daba que hacía tantas kills así era madeum y era por de estos porque por IGL pero hasta madeum pegado eso era cuando el yankiri y lo del sniper y todo eso los mejores snipers de la TAM toda esa vaina loco si si reyes está hablando pero en la grabación se muteó no en pmco fue creo donde se destacó más no loco donde se ha destacado más donde lo comenzó a conocer todo el mundo loco fue bulu ¿y ese flow manning? ¿tú sabes? me dijeron que lo haga con los lentes así que comenzamos con los lentes y no veo gente quejándose eso parece que le gusta el flow ok lo que está mal me lo quito mi gente hable ustedes yo Luis FPS gracias o Luz FPS perdón muchísimas gracias por seguir la página y tú rey no también muchísimas gracias guacho hace unos minutitos back también es marí creo que son las baby eh que están siguiendo la página cuidado no tranquilo no estamos mmmm carne y carne en esta nega hay una banda y gente hermano ¿como se llama ese juego? esto se llama ehm banda y gente hay como tres equipos free fire no tenemos altura como podemos mira como le va a cerrar la zona Tink eso ahora le va a cerrar para la derecha o el frente al frente campo viejo el punto verde de reyes ahí va a cerrar la zona me queda piola gracias loco gracias mira le cerró el frente guacho el punto verde tengo solo un kit guacho la nega piola la nega piola a mí ellos la posición que tienen ahí es para literalmente loco romper todo a todo el mundo que trata de ponerse al frente en realidad me queda un solo kit guacho no caigamos mucho chicos mmmm pero a misma vez desde la casa le pueden le pueden joder a todos si no esta tan facil la gana si soltan eh calos duri calos duri entonces calos duri a ver a ver robatela pegale a ver el spray tiro y tiro tiro y tiro sigue tirando sigue tirando no pero no te rinda guacho me saco lo argentino ahí creo que eso es lo mejor que hay lo que acabo de marcar ahí en verde esta amarillo mucho humo a izquierda no pero es que y esa cortina de humo que hicieron a la izquierda mi loco tu viste eso esta peleando a todos me parece el desierto de sahara para allá lleno de pocos dale 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 eso eso un tirazo si si es bastante rapido reyes para rematar también que no quiero ni que no se la deja pisada eh a todo el mundo ah voy esto para adelante cuidado lo difícil es estar en afuera si tranqui podemos aguantar bastante piel a cada uno si puede traer tu auto uy buen critico uy buen knock se lo remate que es que quedan pocos chicos que a una nomas que a una nomas mataron a dos espera abro más derecha si los únicos que están hablando más no podemos escuchar a reyes porque se muteó ah pero los que estaban hablando más es nitsu y ayala esto me imagino que fue al principio cuando Screamy y reyes entraron al equipo porque es que ahora ellos andan hablando mucho más guarda disqueras en amarillo hay gente chicos que al xg este todavía el mismo ahora le pego le pego eso 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 buena loco pero que hasta lo hacía mata gente así no se puede eh tranqui eh tenemos todas las zonas pero mientras estas jugando ojo que los locos tienen autis y no quedan Alex Drogole gracias por seguir la pagina bacho bienvenido ok ya habia dos ahí ya habia otro en rued ok tienen las zonas chicos no no tranqui tranqui innecesario que asia? otro deluxe que estaba curando el screen estaba curando el screen no queda otro deluxe ya uno deluxe en pie y otro de otro equipo en pie chicos oye 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 no cae ojo le pego mucho gracia ojo se paro se paro muy bien loco Reyes se paro muy bien loco como que le trataba uy contra Pereira tambien loco eh izquierda queda 1 vs 1 loco seria picante eso 1 vs 1 entre Reyes y Pereira en realidad yo estoy a pie intento mover mi mal solamente le quedan 2 ya tiene 5 kills de Reyes en la paja mas cerca es que como juega Reyes ustedes notan la la agresividez loco que puede tener ahora mismo habrá curado el loco los dos que nos quedamos ah esta no por la zona ahi lo piso paso con el boy eh bueno ufff loco que es 1 vs 1 hoy contra el little boy papá a ver y se lleva al otro tambien no tío este man esta pegando este man esta pegando este man esta pegando bastante oye oye esa es la mía es el es el cállate mi gente hasta ahi la reacción a Reyes si les gusto obviamente dejen su like les voy a dejar el link ahí abajo del canal de Team Queso que no me había fijado pero andan subiendo contenido en su canal principal en youtube asi que ya ustedes saben que hacer nos veremos en la proxima PEACE OUT